Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo video tutorial. Vamos a continuar ya finalizando con la configuración de nuestra página de fans en Facebook. Vamos a la opción de configuración y continuamos con el apartado de Instagram. Esto es importante porque va a permitir conectar tu cuenta de Instagram con tu página de fans en Facebook. Para ello vas a dar clic en agrega tu cuenta de Instagram para empezar. Clic en iniciar sesión. Bueno, antes de continuar, lo que puedes hacer con esta configuración es lo siguiente. Editar el perfil de Instagram desde Facebook, administrar los comentarios de Instagram desde la aplicación Administrador de Páginas y crear anuncios de Instagram desde Facebook. Son tres opciones bastante interesantes. Clic en iniciar sesión. Si no tienes una cuenta de Instagram, vas a crear una. Yo voy a crear una directamente para que veas cómo es el proceso. Nombro de usuario. Vamos a colocar acá. El correo electrónico. Lo vas a escribir nuevamente. Puedes copiar y pegar. Y el número de teléfono es opcional. Vamos a dejarlo así. Clic en crear cuenta. Bueno, aquí dice que el nombre de usuario no está disponible. Vamos a colocarle acá. La casita de los bebés fans. A ver qué nos dice. Listo, ya nos ha dejado crear la cuenta. Y en este caso, configurar tu perfil de empresa. Perfil de empresa. Vamos a darle clic en continuar. Porque dice, agrega un número de teléfono, un correo electrónico o una ubicación para que los clientes puedan contactarse contigo directamente desde un botón en tu perfil. Continuar. Estadísticas. Conoce a tus seguidores y consulta el rendimiento de tus publicaciones. Crea promociones en Instagram para que tu negocio crezca. Clic en continuar. Y ahora vamos a colocar acá. Esta es la información importada de la casita de los bebés. Este correo electrónico lo podemos cambiar. El teléfono configura un teléfono que sea en tu zona, en la zona adecuada. En este caso, estoy ubicado en Colombia. Entonces, debería o debo tener uno que sea de Colombia. Acá aparece el código de cada país. Luego, configuras el teléfono. Es un teléfono ficticio. La dirección. Va a ser la dirección postal. Ciudad o localidad. Y el código postal. Le vas a dar clic en listo. Ingreso a una ciudad. Vamos a ver. Ingreso a un número de teléfono válido. En este caso. Vamos a colocar. Le vamos a dar clic en listo. Falta el código. Creo que falta el código de área. Y efectivamente, faltaba el código de área. En este caso, el código de área de Medellín es 4. Cambia así un perfil. De empresa en Instagram. Clic en listo. Y mira lo que nos aparece acá. Información de la cuenta de Instagram. Acá la puedes editar. Está el nombre. Nombre de usuario. El sitio web. Acá puedes editar todo lo que quieras. Si le das clic en editar. Aparecen los campos para hacerlo. La casita de los bebés. Nombre de usuario. Sitio web. Si lo tuvieras. La biografía. Algo corto acerca de la casita de los bebés. La categoría. En este caso. No permite editarlo. El correo electrónico. Si lo puedes editar. El número de teléfono. Las personas podrán llamarte. O enviarte mensajes de texto. A este número. Se aplicarán las tarifas estándar. De envío de mensajes. En este caso. Sería llamada o mensaje de texto. Ya tú eliges. La dirección. Ciudad o localidad. Código postal. Información privada. Acá está el correo electrónico. Número de teléfono. Tampoco se puede. Agregar acá en este espacio. Sin especificar. Acá el sexo. Sería sin especificar. O lo que quieras. Puede ser hombre o mujer. Ya tú decides. En este caso. Lo voy a dejar sin especificar. Porque es una tienda. Clic en guardar. Clic en guardar. Si quisieras desconectar. Esa cuenta de Instagram. Con esta cuenta de Facebook. Lo puedes hacer desde acá. Que dice desconectar la cuenta de Instagram. Clic en este botón desconectar. Y dice ya no podrás administrar Instagram en Facebook. Bueno. Vamos a ver cómo aparece esto en nuestra página. Vamos a verificar en nuestro correo electrónico. Qué información nos ha llegado acerca de la cuenta de Instagram. Dice acá. Agregar una contraseña. A tu cuenta. Nos saludan. Nos dicen que. La casita de los bebés fans. Ha sido creado. Ahora vamos a crear una contraseña. Clic en restablecer contraseña. Y ya tendríamos. Ya tendríamos todo esto listo. Y ya podemos empezar a trabajar con la cuenta de Instagram. Miremos nuevamente qué sucede en nuestra página de Facebook. Ya podríamos iniciar sesión en nuestra cuenta de Instagram. Con nuestro teléfono, usuario o correo electrónico. La contraseña. Y podríamos comenzar a interactuar con nuestra página de negocio en Instagram. Con nuestro perfil de Instagram. Donde aparece toda esta información en Facebook. Vamos a la casita de los bebés. Y en bandeja de entrada. Clic. Aparecen las siguientes opciones. Aparecen los mensajes de Messenger. Los mensajes acá de Facebook. Los que tengamos configurados en la página. O en los grupos. O en las diferentes opciones que tengamos configuradas. Y también está una pestaña que dice Instagram. Está el logo de Instagram. Y aquí dice no hay comentarios de Instagram para mostrar. Los comentarios de tus publicaciones de Instagram aparecerán acá. Aparecerán tal cual. Como estos que aparecen acá. O como los de Messenger que aparecen de esta forma. Esa es la manera en que puedes. Interactuar desde tu página de Facebook. Con la cuenta de Instagram. Ya que están asociadas. Bien. Volvemos a la página. Y prácticamente tenemos casi que configurada nuestra fanpage. Todas las pestañas que hemos trabajado. Para que entiendas cómo funciona esto. Vamos nuevamente a configuración. Y en el siguiente video. Vamos a trabajar la opción de destacados. Y prácticamente las últimas cuatro pestañas. Que aparecen acá. En este menú de la parte izquierda. De la configuración de tu página de fans en Facebook. Bien. Espero que toda esta información. Haya sido de mucha utilidad para ti. Y que la puedas comenzar a implementar. En tu página de negocio en Facebook. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias.